Música Hay en el mundo distintos concursos Con sus respectivas reglas En muchos de ellos se premia La armonía, la estética, la belleza Y de repente nos encontramos con un concurso Donde Mis Universo, la más bonita Nos encontramos con un concurso Donde los vehículos clásicos El más bonito, el mejor arreglado, el más original Ese se lleva el premio Y aparentemente en la mayoría de los concursos El bonito es el que gana Y sabes que hubo un grupo de personas Específicamente en California Acá en los Estados Unidos En el vecino país del norte Donde ellos dijeron Vamos a romper ese esquema Porque siempre la regla tiene que favorecer al bonito Porque siempre lo bello Queremos premiar también al feo Y de repente Dice uno Pues los feos tenemos derechos Y ellos intentaron hacer eso Se inventaron un concurso Porque también en los concursos de animalitos Si ustedes ven la pantalla Las razas más bonitas son las que ganan Y el perro más entrenado Y el perro que hace mejores gracias Siempre el mejor, el bonito, el bello Y ellos dijeron ya Los bonitos tuvieron su época Ahora los feos Y en California existe desde hace algunos años Un concurso que se llama El perro más feo del mundo Y ahí El que gana es el feo Y se invita a la gente Si tú tienes un perro que sea adorablemente feo Fíjense nomás la frase Adorablemente feo Entonces Tráelo al concurso Y si gana Te vas a ganar Según recuerdo Dos mil dólares Una sesión de fotos del perro y su dueño Y además Les dan una cena en un restaurante de lujo Para el perro y su dueño Hágame el favor El perro sentado en un restaurante Pero esas son las reglas del concurso Y aquí en pantalla ustedes pueden ver Algunos de los campeones de los últimos años Vaya que se ganaron a pulso El campeonato de estos perros Y es que hermano Tú y yo nos podemos inventar algún concurso Donde las reglas se acomoden a lo que yo quiero O que las reglas se acomoden para que yo gane Concurso de perros Concurso del más feo Concurso del más alto Concurso del más bajito No sé, el concurso que tú quieras Y sería totalmente irrelevante Al final de cuentas cada quien sabe Pero Cuando se trata del estándar Cuando se trata de la norma de justicia divina Yo no puedo acomodarlo a mis gustos No puedo acomodarlo a lo que yo quiero Aunque sé que voy a decir un disparate social En el medio en el que vivimos Hay regla Hay norma Y es absoluta Si en este momento yo saliera a la calle Y empezara a preguntar a la gente Si hay ahorita en pleno siglo XXI Una verdad absoluta La mayoría de la gente me diría que no No hay verdad absoluta Pero hoy en la escritura Nos vamos a dar cuenta Que para quienes creemos en Cristo Y hemos tomado la palabra de Dios Como nuestra regla de vida Si hay una verdad absoluta Y esa norma absoluta Se llama Jehová Vamos a abrir la palabra del Señor En el libro del profeta Jeremías Te invito a que allá en tu casa Tomes tu Biblia Y sigas este estudio Jeremías capítulo 23 En Jeremías 23 El versículo 5 Dice lo siguiente Vienen días Dice el Señor En que levantaría David Un renuevo justo Un rey que reinará sabiamente Y ejecutará juicio y justicia En la tierra En sus días Será salvo Judá E Israel habitará confiado Y lo llamarán Jehová Sirkenu Jehová Justicia nuestra Este nombre Se deriva De la palabra hebrea Zedek Que quiere decir Justicia Ahora Este nombre define Los tratos que Dios Tiene con los hombres Bajo la idea de justicia Justificación y absolución Así que Jehová Sirkenu Tiene que ver con la justicia Con una norma de justicia Vamos a ver un poquito El contexto en el que se da Este detalle El reino de Judá Va en declive De hecho está en sus últimos años Es muy probable Que el rey de Judá En este tiempo Sea Sedequías Quien fue Sedequías Y fíjate Cosa curiosa Sedequías Fue el último rey de Judá Un reino que se mantuvo Entre altibajos Si tu te acuerdas Los El reino de Israel Se había dividido en dos En un momento más Vamos a ver un mapa Para recordar eso El reino del norte Israel El reino del sur Judá El reino del norte Si tu ves la línea De reyes Prácticamente todos Fueron malos Ante Jehová El reino del sur De repente había un bueno Dos malos Un bueno Tres malos Y así nos vamos Arriba y abajo Finalmente llega El rey Ezequías Un hombre extraordinario Un hombre que Hizo lo mejor Que pudo Para sacar a su pueblo De letargo espiritual Pero luego vienen reyes malos Y otra vez el asunto Va para abajo Y finalmente aparece Josías El último La última bocanada De aire fresco En un mundo Que si va para abajo Hizo grandes reformas Intentó llevar al pueblo A conectarse con Dios Nuevamente Pero cuando muere Todo se va para abajo Y en uno Dos Tres Cuatro Reyes Esto se acabó Y el último Fue Sedequías Ahora Este Sedequías Vamos a Segundo libro de reyes Por favor Segundo libro de reyes Capítulo 24 Segundo libro de reyes Capítulo 24 Partido del versículo 17 Dice la palabra de Dios Y el rey de Babilonia Puso por rey En lugar de Joaquín A Matanías Su tío Y le cambió el nombre Por el de Sedequías Ahora Ahí está el Significado Lo pongo en pantalla Matanías quiere decir Don de Jehová Pero Sedequías Quiere decir Justicia de Jehová Acuérdate que Sedeq Es justicia Y es Interesante Que el último Rey de Judá Lleva el nombre De justicia de Dios Y entonces En la profecía Dice Pero un día Habrá un rey Y será Justicia nuestra Jehová Justicia nuestra Sedeq Ahora Subrayo un detalle Quien le puso El nombre De Sedequías A Matanías Según la escritura Fue Fue Nabucodonosor Rey de Babilonia Es vergonzoso Que haya sido Un rey pagano El que haya venido A ponerle el nombre Justicia de Jehová Es como cuando A ti y a mí Nos ven por allá Y si el día Quiera Dios que no Que nos vean haciendo Algo malo Por allá en la calle Alguien nos dice Eh que no eres cristiano Tú Y algo así Está pasando aquí Nabucodonosor Le está diciendo Oye Pues espérate Se espera que Ustedes crean en Jehová Y que tu norma De justicia Sea Jehová Así que te voy a Cambiar el nombre Para que te acuerdes De eso Un rey pagano Viene a hacerlo Y es que En tiempos de Sedequías Los líderes religiosos Los líderes políticos Se habían acomodado La cultura Lo que la gente Le gustaba Y no aún así Dice Jehová Y entonces La gente Acuérdate del concurso De los perros Si no gano Con los bonitos Me voy con los feos Y ahí si gano La gente Como veía La norma De justicia divina Y no le gustaba Pues entonces La gente se fue Tras dioses Que eran tolerantes Con sus deseos Y con su estilo de vida Resultado Decadencia Decadencia Para su civilización Y su cultura Vamos al mapa Allí están Los dos reinos El reino del norte Israel Con su capital Samaria El reino del sur Judá Con su capital Jerusalén Israel Cayó bajo el poder Del imperio Asirio En el año 722 Antes de Cristo O sea Más de 100 años Antes de que cayera Judá Israel ya había Desaparecido Y era para que Aprendieran en cabeza Ajena Oye mira como les fue Aquellos Se apartaron de Dios Se fueron detrás De ídolos Ídolos Se fueron decayendo Poco a poco Desaparecieron A ponernos Las pilas Pero no El reino De Judá En este momento Está a punto De caer Bajo el dominio De Babilonia De hecho Ya Babilonia Está mandando Y la prueba De eso Es que el mismo Rey de Babilonia Viene a ponerle Nombre al rey De Judá Vas a ser mi vasallo Y te vas a llamar así Muchacho Y hermano Que me ves Desde tu lugar Cuanto más Te alejas de Dios Más Acarreas Decadencia Tu vida Hace Algunos años Atrás Fui aquí A la fronteriza Ciudad de Reynosa A un evento De jóvenes Y se me sacaron A unos muchachos Y me regalaron Una playera La playera decía J.A. Otro nivel Pareció curioso Y me dijeron Póngasela para la foto Me la puse Tomamos foto Y inmediatamente Estaba en las redes Eso pues así es Y entonces Los muchachos Que se habían tomado La foto conmigo Me empezaron a decir Eso es Usted si es de otro nivel Pero inmediatamente Empiezan Siempre hay Empieza la discusión Como que otro nivel Todos somos iguales Ante Dios Mira nada más Le dije a quien había Subido la foto Quita esa foto Por favor Quítala Tengo tiempo Ni necesidad De andar Dando explicaciones Pero porque Los muchachos Hicieron eso De otro nivel Porque resulta Que vino uno De nuestros oradores Juveniles Que la iglesia Tiene en habla hispana En el mundo Fantástico orador Por cierto Y les dijo A los muchachos Es que ustedes No se deben acomodar A las normas del mundo Deben ser de otro nivel Dios no quiere Que estés al nivel Pecaminoso De este mundo Y francamente Lo que dijo Pues es cierto Por eso ellos Dijeron pues Otro nivel Claro que la gente Lo entendió De que somos Otro nivel Y que tú eres Menos que yo Y te voy a discriminar No era esa la intención Pero escucha bien Muchacho Que me escuchas Dios te hizo Para que seas De otro nivel No estamos hablando De la gente Ahora les vámonos Chusma Vámonos para allá No, 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 no es eso Es que Las normas De este mundo Y como el mundo Va en picada Tú eres otra cosa Dios te hizo Para otro plan Solamente Que estamos bombardeados Por un relativismo Moral Impresionante Y alguien dirá No, eso es de unos años Para acá No, siempre ha sido así Te invito a que vayas Al libro de los jueces Por favor Jueces capítulo 21 Allá en el antiguo testamento Fíjate nada más En que años Alguien dirá Reciente No, hace miles de años De esto ya Jueces capítulo 21 Versículo 25 En esos días No había rey en Israel Y cada uno Hacía lo que bien le parecía A lo que tú quieras ¿Qué tiene? No hay verdad absoluta Todo depende del cristal Con que se mire Saben que hay un parque Camino de aquí De Montemorelos a Monterrey Un parque muy bonito Por cierto Lo tienen bien arregladito Y me llama la atención Que en los andadores Pusieron letreros Aquí y allá Con valores Fidelidad Fidelidad Verdad Compañerismo Amistad Y varios valores Honestidad Y entonces Donde dice Verdad Dice abajo Di siempre la verdad Y dije Ay que bonito Di siempre la verdad Y abajo dice Que es verdad Lo que para ti Es verdad Cada quien Hace su verdad Yo puedo decir Que este control remoto Es color amarillo Esta es mi verdad Cuando en realidad Es negro Pero el mundo así Vive ahorita Quien decide Que es verdad Quien decide Que es bueno Y que es malo Alguien dirá La mayoría La mayoría Alguien dirá Cada quien Es tu decisión Bueno O es Dios Al final de cuenta Yo entiendo Y reconozco Que tu vas a tomar La decisión Lo hemos venido Diciendo en la semana De una manera Inteligente Y de una manera Libre ¿Ese es tu estándar? Hermanos Y muchachos Que nos escuchan El estándar Divino No es negociable No se puede negociar La norma divina De justicia Ahí está Para todos La santa ley De Dios Refleja El carácter divino Y eso No se negocia Si alguien Cree Que la ley Se puede abolir Y que la norma Puede bajar Mire la cruz Del calvario Ve a Jesús Muriendo Pagando la penalidad De la ley Si la norma Se pudiera bajar No hubiera sido Necesario Que Jesús viniera ¿Para qué? Baja la norma Y listo Todo está bien Pero como la norma No se baja Como la ley Sigue ahí Y como la estatura De justicia De Dios Sigue en su lugar Jesús tuvo que venir Y número uno Demostró Ante el universo Que si se puede Cumplir la ley De Dios Satanás Desde que empezó Su rebelión Contra el cielo Ha estado gritando A los cuatro vientos Y a todo el universo Que la ley De Dios Es injusta Que la ley De Dios Es arbitraria Y que no se puede Cumplir Pero Jesús viene Y lleva una vida Perfecta Y demuestra Que si se puede Y después de demostrar Que ahí se puede Pagó la penalidad De la ley Porque nosotros No podíamos hacerlo Eso es algo así Como aquí en la universidad Digamos Hacer un examen No sé De los más difíciles De la carrera de medicina O de alguna ingeniería Y medio mundo Reprueba Y entonces Alguien levanta la mano Profe ¿Por qué no hace curva? Y el profe dice Bueno Los voy a ayudar Vamos a hacer curva Generalmente ¿Cómo se hace curva? A ver muchachos Ustedes que están allá Ahorita en sus lugares ¿Cómo se hace curva? Es simple ¿Quién tuvo La más alta calificación? Fulano Fulano sacó 75 Fíjate Bueno Pues a él Le vamos a dar 90 Entonces sube La curva Y entonces Jala a todos los demás Y ya varios De los que habían reprobado Alcanzan a pasar Yes Hicieron curva Pero ¿Qué pasa? Cuando el profe dice Muy bien Vamos a hacer curva En base Al que haya sacado La más alta calificación ¿Quién fue? Y si tú tienes La mala fortuna De que en tu salón Haya uno de esos alumnos Que siempre sacan 100, 100, 100 Y jamás tiene una mala Ni modo Te fue mal ¿Quién tuvo La más alta calificación? Fulano ¿Cuánto sacó? 100 perfectos Ni una mala Ni modo muchachos No hay curva Eso sucede aquí Somos pecadores No llegamos Al estándar de justicia Señoras Curva Bueno Vamos a ver Un ser humano El que haya tenido La más alta calificación ¿Quién fue? Y el Señor mira ¿Quién es? Se llama Jesús Calificación 100 perfecto ¿Hay curva? No hay Simplemente No hay Es estándar No se baja Ahora Dios fue muy cuidadoso Y patricas y profetas Dice que Dios Condescendió Fíjate Condescendió A hablarle al pueblo Con su propia voz Para expresar su ley Y a escribir Y a escribir con su propia mano Los oráculos vivientes Y estas palabras Bienaventuradas Todas henchidas de vida Y luminosas de verdad Son confiadas a los hombres Como una guía perfecta Es estándar No se baja Pregunto muchacho ¿Quién es tu estándar De justicia? ¿Quién es tu estándar De moralidad? De vida ¿Hollywood? ¿Algún artista que te gusta? ¿Algún influencer? Mi pobre entender Acerca de los influencers Ellos son personas Que tienen credibilidad En algún tema en especial Y en ningún momento Ellos, creo yo Pretenden ser una norma De justicia No están para eso Ellos están para comentar De ciertos detalles Y presentan programas Interesantes Viajes Moda Gastronomía No se Hay tantos temas Y entonces tu eliges Oye pues ese tema Me gusta Me gusta como lo presenta Me cae bien ese tipo El va a ser el influencer Al que yo voy a seguir Eso es una cosa Pero otra cosa Es que tu tomas Ese influencer Como tu norma de vida Y como tu razón de vivir Estaba escuchando Hace poco Una ponencia De una psiquiatra Y la psiquiatra Mencionaba Que ella recibió En su consultorio A una chica Que traía una depresión Espantosa Su apariencia Lo mostraba Venía Totalmente Desaliñada Se veía mal Venía con los ánimos Por los suelos Y empieza ella Con su tratamiento Pero de repente La chica le dice Doctora Hago un paréntesis ¿Me permite su baño? Es que ya llegó Mi momento De subir Mi nota Y tu a que te dedicas Soy influencer Pues ve Pasa al baño Entró al baño Y salió la muchacha Brillante Radiante Bien arregladita Era otra Y puso las fotos Y puso chicos Les saludo a mis seguidores Y todo Inmediatamente Empezaron a llegar Like, 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 like Y dice la psiquiatra Que apareció un mensaje Y la misma chica Se lo mostró Mire Una muchacha Que desde donde estaba Puso Gracias Por publicar Eres mi razón De vivir Gracias Por existir Y una cosa Es que te guste La temática Del influencer Fulano De tal Él en ningún momento Pretende ser tu regla De justicia Pero si tu lo tomas Como tal Y si tu lo tomas Como gracias Por existir Sin ti ¿Qué haría yo? Hermano Pues a donde Vamos a llegar Cuando tu norma De justicia Debe ser Cristo Él debe ser tu medida Él debe ser tu estándar Algunos tomamos como estándar El mirar por encima del hombro Y ver Mira Aquel anda mal Aquel es malo Aquel es hipócrita Aquel anda Mira Fulano bien Que se fue al mundo Hizo lo que quiso Y ya regresó Y lo recibieron Y porque yo no puedo ir Yo también quiero Y quien me va a señalar Esa es tu norma Esa es tu estándar Repasemos rápidamente Tres, cuatro características De la ley de Dios Vamos primero a San Mateo Capítulo 5 Es un versículo muy conocido San Mateo Capítulo 5 Versículo 17 Dice lo siguiente No penséis Que he venido Para abolir la ley A los profetas No he venido Para invalidar Sino a cumplir De cierto les digo Que mientras exista En el cielo Y la tierra Ni una letra Ni un punto De la ley Perecerá Sin que todo Se cumpla Por lo tanto Damas y caballeros Que nos escuchan La ley de Dios Es eterna Vamos a la epístola Del apóstol Santiago Casi al final De las escrituras Santiago Capítulo 1 Santiago Capítulo 1 Dice lo siguiente La palabra de Dios En el versículo 23 Si alguno oye La palabra y no la cumple Es semejante Al hombre Que mira en un espejo Su rostro natural Se considera a sí mismo Se va Y pronto Olvida como era Pero el que mira Atentamente En la ley perfecta La ley de la libertad Y persevera en ella Y no es oyente Olvidadizo Sino cumplidor Este será feliz En lo que hace ¿Qué es la ley? Es un espejo Es un espejo Que nos muestra Nuestra realidad Eres pecador La ley te puede arreglar No No tiene ese poder Pero te dice Estás mal Ve a Cristo Esa es la función De la ley Es un espejo Y yo veo mi realidad Por eso Me molesta la ley Por eso El estándar de justicia Divina Me resulta incómodo Porque la justicia De Dios Pone de manifiesto Áreas En la que el pecado Ha infectado mi vida Hace años Leí De un Uno de los periódicos De la ciudad De Nueva York Que les faltaba Finalmente Un material Para su última página Y alguien dijo Oye Pongamos la ley De Dios Hace tiempo Que no ponemos Algo así Y pusieron Los diez mandamientos Al día siguiente De la publicación Llega una solicitud De un caballero Pidiendo que cancelaran Su suscripción Al periódico Porque la última página Le había resultado ofensiva Es que a los seres humanos Nos molesta Dios pone La regla de justicia Y no No sea exagerado Hombre Cada quien Ya déjalo Ahí mismo en Santiago Dale vuelta a la página El capítulo dos Y antes de leer Una de esas Leyendas urbanas Que andan por ahí Dicen que en un tren Que allá en Europa La cultura de los trenes Es fantástica Te puedes mover Por varios países En tren Y fronteras Vámonos Vas pasando Y dicen que en un tren Suben los pasajeros Y empieza a correr Fue hace años Y de repente Una de las ventanas Está abierta Una ventanita Ventila chiquita Que está allá arriba Y cuando empieza a entrar El aire fresco De afuera Una señora mayor Le dice Al que está junto A la ventana Señor Tengo frío Cierre la ventana Y voltea Aquel caballero Y dice Es igual Ah usted es italiano Perdón no hablo italiano Pero mire Ventana Viento Me voy a enfermar Puede cerrar Voltea el italiano Le dice Es igual Y entonces Otros hombres Que había ahí Para defender a la dama Señor cierra la ventana Va a ver aquí Que se levanta el italiano Cierra la ventana Y no tenía vidrio Te estoy diciendo Que es igual Se mete el aire Capítulo 2 Versículo 10 Porque el que guarda Toda la ley Y ofende En un solo punto El diablo Suelta la carcajada Y te dice Es igual Eres hecho culpable De todos Porque la ley divina No es negociable El Señor dijo En San Mateo Capítulo 5 Bienaventurados Los que tienen Hambre y sed De justicia Porque ellos Serán saciados Jehová justicia Nuestra La justicia Anhelar justicia Tener hambre De justicia El problema Es que si tu hambre De Dios Está bajando Y tu apetito Por las cosas Del mundo Está subiendo Definitivamente Tenemos una Enfermedad espiritual Y la distancia Entre tú y Dios Está creciendo Y hablando De tener hambre Y sed de justicia Tienes hambre Y vas y te metes A un establecimiento De comida chatarra Te puedes llenar Puede ser lo adecuado Según tus gustos O lo adecuado Según el placer Que te proporciona Pero eso no quiere decir Que sea bueno Eso no quiere decir Que te esté nutriendo Y el momento Que ya estás Todo con Decimos en México La barriga llena De pura chatarra Y te presentan Una ensalada Y comida saludable Ya no se te va a antojar Y eso nos pasa Con Dios Cuando tratas De llenar tu vacío No sé Leyendo de todo tipo De literatura Viendo todo tipo De programas Sin ninguna discriminación Todo tipo de series Con todo tipo De contenido Cuando lo único Que haces Es llenarte La cabeza De las ideas De personas Que están lejos De Dios Y entonces Antepones La cultura caída De este mundo A los principios divinos Es esperarse Que pierdas El hambre de Dios Por supuesto Tenemos que Reconocer Ante todos Que si en este momento Preguntáramos Si entonces Con toda esta Norma de justicia Tan elevada Quien llena el estándar Vamos a ver Quien lo llena Vamos al epístolo De los romanos Capítulo 3 Romanos Capítulo 3 Versículo 10 Pues está escrito No hay justo Ni aún Uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron Se echaron a perder No hay quien Haga lo bueno No hay ni aún Uno Sepulcro abierto Su garganta Con sus lenguas Surden engaños Veneno de áspides Hay en sus labios Su boca está llena De maldición Y amargura Sus pies se apresuran A derramar sangre Sangre Quebranto Y desventura Hay en sus caminos Y no conocen Camino de paz Y sigue ahí Una serie de cosas No hay respeto De Dios Ante sus ojos Etcétera Etcétera ¿Quién llena la justicia? Ningún ser humano Solo uno Jehová Zitkeno Jehová Justicia nuestra Porque Él es el que pone La regla de justicia Él es nuestra medida De justicia Y Él es nuestra justicia Porque como Ni tú ni yo Vamos a llenar Esta medida de justicia Él la llena Por nosotros Y entonces Abre un nuevo camino ¿Cuál es? Vamos al último texto De esta mañana La epístola A los Efesios Capítulo 2 Efesios Capítulo 2 Versículo 8 Porque por gracia Habéis sido salvos Por la fe Y esto no proviene De vosotros Sino que es don De Dios No por obras Para que nadie Se gloríe No cierres el pasaje Te pregunto Si en este momento Te hiciera un examen Y te dijera A ver vamos Estamos en una iglesia universitaria Y Haremos una pregunta De opción múltiple A, B, C y D ¿Cómo es que somos salvos? Inciso A Por la gracia de Dios Inciso B Por la obediencia A sus mandamientos Inciso C Por la gracia de Dios Y la obediencia Combinados No sé que vas a contestar Contesta ya Pero hoy te digo Y te dejo bien claro Que somos salvos Solamente Por la gracia de Dios Nada más No podemos llenar La medida de justicia Echándole ganas Para guardar mandamientos No es así No funciona así Jesús guardó la ley De una manera perfecta Y entonces Si yo lo acepto Su justicia Es la mía Y soy salvo Lo merezco No Me lo voy a ganar Jamás Es un regalo de Dios Pero después de que lo recibo Sucede algo curioso Ahí estamos en el capítulo 2 Capítulo 2 De los Efesios Versículo 10 Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Que Dios de antemano Preparó para que anduviésemos En ellas Quiere decir Que no somos salvos Por buenas obras Somos salvos Para buenas obras Eres salvo Cristo te salvó Y entonces Tú agradecido Y feliz Pleno vienes Señor Gracias por salvarme ¿Cómo te pago? No puedes pagarme Bueno ¿Qué hago? Es que Señor Yo te amo ¿Me amas? Si me amáis Guardad mis mandamientos Camina en esto En esta senda de justicia No te conformes A lo que el mundo hace El nivel de moral del mundo Cada vez está más abajo Pero la norma De Jehová Tzirkeno Está en su lugar Termino con esto Hace Varios años atrás De hecho Era estudiante De esta universidad Cuando eso sucedió Estaba a punto De entrar En mi último año De teología Fui como delegado A un congreso De jóvenes En la ciudad de Panamá Bella ciudad por cierto Muchos edificios Bastante altos Muy bonito Y la Unión Mexicana del Norte Nos hospedamos En un hotel También de esos altos Varios pisos El hotel Plaza Paitilla Y a mi me tocó No recuerdo bien Piso 13 El asunto es que Cuando regresábamos Del congreso En las noches Pues se hacía fila Para subir en el elevador Porque subir hasta el piso 13 O 14 Pues siempre Era mucho Y pues hacíamos la fila Y una Una de esas noches Fui de los últimos Y habíamos un grupito De mexicanos al final Platicando amigos De por acá Del norte de México Y resulta Me voy a mover un poquito Resulta que En el grupo Habíamos dos muchachos Y un grupo De unas cuatro O cinco chicas Mexicanas también Lo curioso del caso Es que Todas las chicas Que venían en el grupo Eran bajitas de estatura Todas Y el otro muchacho Aparte de mí Que un amigo mío Era Pastor Velázquez Puede venir tantito Por favor Pastor Velázquez Del equipo Que ha estado aquí Con la transmisión Tenía la estatura Del Pastor Velázquez Me sentí el rey Del elevador Pastor Así Mi amigo Era de esta estatura Y todas las chicas Eran más bajitas Y entonces Me paré derecho Y para completar El cuadro Había espejos En las paredes Y miraba de reojo Y pues sí Le sacaba Un buen Y así que Pues siendo el rey Hasta me paraba De puntilla Por allá Por el piso 10 Se detiene el elevador Se abre la puerta Y se suben Dos jugadores De la selección panameña De básquetbol De esos tipos De 2.15 2.20 Pues ya me agaché Ya no miraba el espejo Este Y oye Aquí estaban platicando Mira así Así hablaban los tipos Flojos que eran Pudieron subir por la escalera Iban un piso arriba Era todo lo que hicieron Nada más subieron A echarme a perder la fiesta Así que Se abre nuevamente la puerta Se bajan ellos Y nuevamente me enderezo Pero no es una de las chicas De nuestras Mexicanas Rápidamente Me hace Ey ¿Verdad que se siente feo? Gracias pastor Estamos acostumbrados A medirnos Por encima del hombro Con el que está peor que yo Por encima del hombro Con el que es más pecador Que yo Según mis estándares Estamos acostumbrados A medirnos Con la medida del mundo Empieza a ver para arriba Nuestra medida Es Jehová Zitkeno Él pone la medida Él es la medida Y Él es Mi justicia Que la gracia de Dios Sea con todos Vamos a orar Nuestro Dios y Padre Perdónanos por las veces Que nos hemos desviado De tus estándares Señor Tú eres nuestra justicia Jesucristo es la medida No podemos alcanzarlo Señor Pero sabemos que tú Nos justificas gratuitamente Y danos la fuerza Danos la voluntad Llénanos de tu espíritu Para que en nuestro caminar Andemos en esas obras Que tú preparaste para nosotros Que reflejemos tu justicia Que tu bendición sea Con nuestros hermanos Que nos ven en sus hogares Y con los jóvenes Que nos ven en sus dormitorios En el nombre de Jesús Amén Amén